Recuerdo la primera vez que te vi y desde entonces no soy igual No sé que me viste tú, no, no, no Sé que tal vez no quieras pensar en mí, pero yo no te puedo olvidar Y lucho pa' no llorar Y aunque a veces pienso mucho en ti, y en mi sangre dentro de ti La distancia no ha logrado borrarte, no, no, no Y aunque pueda que no estés por mí, nunca es tarde para decir Disculpa por todo, tú eres mucho para mí Y no te quiero ya soltar Y te eres mucho para mí Y te eres mucho Recuerdo cuando te tuve para mí Y ahora no te quiero ya soltar Porque te me fuiste tú, no, no, no Sé que ahora soy un infeliz, solo porque tú no estás Y no queda más que ser Y aunque siempre pienso mucho en ti, y en mi sangre dentro de ti La distancia no ha logrado borrarte, no, no, no Y aunque pueda que no estés por mí, nunca es tarde para decir Disculpa por todo, tú eres mucho para mí Y ahora no te quiero ya soltar Y ahora no te quiero ya soltar Y ahora no te quiero ya soltar Karims, yo selector Martin Barnes Yo mommy, behave yourself, no, no Amaze you this Amaze you this Amaze you this